Vamos a bailar mi gente, vamos a bailar, eso, rico Salud Allá producciones Vamos santo, con Juancho Peña Lavo de oro, ya está sonando Si supieras cuanto, cuanto he llorado En esa noche que dije adiós Si supieras que he abrazado, amén Cuantas noches no he podido ni dormir Amor, amor, vuelve a mí, no me van a llorar Amor, amor, vuelve a mí, no me van a llorar Hoy la noche yo le rezo a la Virgen Amor, 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 vuelve a mí, no me van a llorar Amor, 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 vuelve a mí, no me van a llorar Amor, 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 vuelve a mí, no me van a llorar Amor, 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 vuelve a mí, no me van a llorar Salud para la gente de Seneguía La gente de Seneguía disfrutando y gozando Ah, la gente crema, por supuesto Buenas Huér Polecipa Shibola Luna, luna amiga Dile que la quiero, que me muera por su amor Luna, luna amiga que espero Por las latancitas, junto al río la espero ¿Y cómo dice? Robaré de su burlón y de ti a su calor Para pedirle perdón, solo mando un beso de amor Robaré de su burlón y de ti a su calor Para pedirle perdón Solo mando un beso de amor Solo mando un beso de amor Luisito y su pequeño Lía Hola, Luisito y su pequeño Lía Cintia La chica corazón Viene el Rima Viene a Cintia Salud demasiado para Choco Luisito Alexis Los secuaces del Rima Feliz aniversario Y tú te la crees Crees tú Si te marchas yo voy a sufrir Crees tú Si me dejas yo voy a llorar ¿Qué equivocada estás? Si me dejas yo voy a llorar ¿Qué equivocada estás? Si me dejas yo voy a llorar ¿Y cómo dice el Rima? Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor En aquel viejo motel Me dijiste ese amor Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor En aquel viejo motel Me dijiste ese amor amor Para Dick Y su amor Anaxi Salud para la gente de Chorrios Agitar la gente de Chorrios La gente de los secuaces La gente de Chorrios Ahora Así Para Chibolón La familia Cortés Viene Max Familia Núñez Para Jacky Viene Gordito Huachipa Viene Chacalillo La gente de Cineguilla La gente de Chorrios ¿Y cómo dice? Dicen mis amigos Que yo no es para mí Me siento lo mismo que yo No le importa lo que siento ¿Cómo? Dicen mis amigos Que yo se burla de mí Juega con mi corazón Y con mis sentimientos Que rico eso Y la gente de Crema lo baila Lo goza Y lo canta también Lo canta, lo canta, lo canta Lo corea ¿Cómo dice? El amor es ciego El amor es ciego El amor es ciego El amor es ciego Y la gente de Crema Con las manos arriba 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 la gente de Crema ¡Salud! Así, ahí, ahí, ahí ¡Qué bonito! Y ahora La chica de Corazón Así que confunde Su tremendo Su tremendo reconejo Y para su amor En el cielo ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? ¿En qué pozo estará? El perro Desde hace tiempo Que mi corazón Su tremendo está ¿Por qué no vienes? Con prever que tú No estás aquí Más bendigo que busco un abrigo Como un ave que busca su nido Así estoy yo Amigo mío Tráigame cerveza, por favor Oye, amor Quiero abrigarme Quiero abrigarme Hasta olvidar Este amor Cual bendigo que busco un abrigo Como un ave que busca su nido Haciendo yo Cual bendigo que busco un abrigo Como un ave que busca su nido Haciendo yo 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 Tengo las suegris de una mujer Quiero hablar para la noche Para que ve bien Si ve bonita Ay, Kinchañera Soy mi amor Soy muy orgulloso de toda mujer Soy mi amor Soy la señora Kinchañera Cuando amaneca ella será mujer Saludos para Tongo y para Luchito Máster Producciones del Rico Riva Buenas Máster Producciones del Rico Riva Saludos para Jackie El amor del subido, Chibolón Feliz cumpleaños, Jackie Buenos, India y Viviana Bonderío Qué rico Ay, achi, ay, achi, ay, achi Soy Max Tengo una chica cabrinchosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Se sufrirá mi corazón Consistándola, bichito Ay, aplausos Qué rico es hoy Vamos a ir Para los lenguajes feliz Aniversario Y para Juancho Peña feliz Cumpleaños Otra vez Y despertimos la torta Cada rato Tengo una chica cabrinchosa Me hace sufrir Esa torta quiero Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Sufrirá mi corazón Caso Santo Ahí alcanza pa' todos Ahí alcanza pa' todos Ahí alcanza pa' todos Ahí alcanza pa' todos Mi corazón En el chorrío Así que rico Feliz aniversario Los secuaces Qué bonito señores Disfrutando Con una rumba sabrosa Ahí está la boca cantinera